Hoy te voy a traer una manera para poder generar un pequeño dinero extra al mes que te va a encantar. Una manera súper sencilla con una aplicación que ocupa muy poco. Además es una aplicación que está bastante bien valorada. Simplemente busca información sobre ella en cuanto sepas cuál es porque creo que te va a encantar. En el vídeo de ayer revisamos otra aplicación de los desarrolladores de Gibi que parece que os está gustando. Y os dije que en el vídeo de hoy os iba a traer una nueva aplicación de Gibi que ya es la última de esta misma aplicación que me queda por revisar hasta que saquen algo nuevo. Que tiene un mínimo de retiro de 0,19 centavos. Está bastante bien. Otros vídeos que he traído en este canal hablando de aplicaciones de Gibi ya ha habido gente que ha retirado su dinero. No ha retirado ni cientos de euros ni miles de euros ni se dedica profesionalmente a ello. De eso olvídate. No lo vas a conseguir nunca con estas aplicaciones pero se han conseguido generar un dinero extra que les ha podido venir muy bien pues para cualquier cosa. Empezar a ahorrarlo, comprarse algún capricho, algún juego online, cualquier cosa. Y por eso en el vídeo de hoy te voy a explicar esta nueva aplicación de Gibi de una manera súper sencilla, de una forma transparente para que lo entiendas al 100%. Pero te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para que sepas paso a paso cómo funciona. Y antes de enseñarte la aplicación voy a lanzar un sorteo de 10 dólares para Paypal. Le lanzamos en el vídeo de ayer pero también lo lanzo en el vídeo de hoy y la única condición que tienes que hacer es dejar un like en este vídeo, suscribirte si no lo estás y comentar algo positivo en relación a este mismo vídeo. Si lo compartes con más de un amigo pues tienes muchas más posibilidades de poder ganar. Pero bien, vamos a revisar esta aplicación de Gibi que se llama Gibi Slots que vas a tener el enlace directo en la descripción. Te recomiendo descargarlo desde ahí para que descargues la aplicación oficial. No vaya a ser y que vayas a encontrar una que es muy parecida pero no sea exactamente esta. Una vez que estamos en el móvil tendremos aquí la aplicación de Gibi Slot. Tiene este logotipo de aquí la aplicación así que bueno quédate con él para que sepas cuál es. Vamos a abrir la aplicación y quiero que veáis que yo ya tengo mi propia cuenta dentro de Gibi. ¿Cómo vamos a poder iniciar sesión? Pues va a ser tan sencillo como vas a poder iniciar sesión con Facebook o con una cuenta de Google. Vas a pinchar en cualquiera de las dos opciones y en cualquiera te va a dejar. No vas a tener ningún problema. El siguiente paso sería colocar el nombre de usuario aunque dentro de la aplicación también lo podríamos modificar en el apartado de ajustes. Podríamos ir a editar perfil y bueno pues en este caso voy a cambiar el nombre de usuario y voy a poner Dalot. Vamos a darle a guardar. Perfecto. Ahora mismo ya nos llamamos Dalot en la aplicación. Si por un casual una vez que inicias la aplicación por primera vez te saltas el primer apartado que es para seleccionar tu lenguaje en el propio menú de ajustes vas a poder darle al lenguaje y cambiarlo al español para que entiendas perfectamente todo lo que viene en la propia aplicación. Pero bien ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Quiero que veáis que arriba tengo 1900 monedas que estas monedas me van a servir para poder convertirlo en dinero real. ¿Cómo lo vamos a poder convertir? Pues tendríamos diversas formas de pago. Lo único que vamos a tener que hacer es acceder a nuestra cartera que es el logotipo de esta cartera de aquí abajo y lo vamos a poder retirar en Payer, en Airtm, en Coinbase, en Perfect Money, en Ad Cash, en Amazon, en Paypal, en Litecoin y en Binance. Quiero que veáis que por ejemplo para Payer el mínimo es de 0,19 igual que Airtm 0,19 en Coinbase también hasta un máximo de Binance por 2,2 dólares. Que sería el mínimo de retiro en este caso para Binance y 1,04 para Paypal. Arriba nos viene una información que nos dicen que 10.000 monedas es igual a 0,01. Estas 10.000 monedas las vamos a ganar de una forma bastante rápida. Sí que vas a poder ganar estas 10.000 monedas que equivalen a un centavo de dólar y llegar a los 0,19 que es el mínimo de pago es muy sencillo. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a ir al menú principal que tendremos el logotipo de una estrella. Y aquí es donde vamos a tener todas las opciones para ganar monedas. La primera y principal es el jackpot de esta propia aplicación. Lo único que tendríamos que hacer es darle a jugar. Pero quiero que veáis que tiene un bote de 5.872.000 monedas. Nosotros si le damos a jugar vamos a tener este jackpot que vamos a poder jugar de una forma muy sencilla. Quiero que veáis que abajo vamos a tener nosotros la apuesta de nuestras monedas para poder jugar. En este caso la apuesta la tengo en automático que es M2. Y lo único que tendríamos que hacer es darle al apartado de automático. Ese 2 se nos cambia en 100. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que ganemos vamos a ganar unas cuantas monedas. Lo vamos a hacer de forma totalmente automática. Quiero que veáis que ya tenemos 3.100 monedas y que 10.000 monedas es igual a un centavo. Ya tenemos 3.200 y nos sale este mensaje de girar gratis. Oye, has agotado tu giro gratis. Debes continuar tu apuesta actual. Vamos a darle de acuerdo y simplemente vamos a seguir jugando y bueno pues vamos a ir acumulando este dinero de forma automática. Para detenerlo tendríamos que dar a detenerse y a la X que tenemos en el auto. ¿Por qué? Porque si lo dejo en auto y le doy a detenerse automáticamente va a volver a empezar. Así que es muy importante darle a detenerse y a la X que aparece de color rosa. ¿Nosotros cómo podemos obtener giros gratis? Pues simplemente viendo anuncios. Nosotros podríamos ver un anuncio para conseguir giros completamente gratis. En los giros gratis que obtenemos viendo anuncios vamos a ganar muchas más recompensas. Ya que esta aplicación está hecha para que ellos ganen dinero a base de los anuncios. Y con ese dinero poder repartir dinero también con la gente que acumule ciertos puntos. Por eso si visualizas un anuncio y giras a la ruleta de forma gratuita vas a conseguir más puntos que de normal. Porque a la propia aplicación le interesa que tú pinches en el apartado de ver anuncio. Una vez pasado el anuncio quiero que veáis que nos dicen que tenemos 10 tiradas gratis. Y lo único que vamos a hacer es dejarlo en modo automático. Y vamos a ganar bastantes monedas. Mira en este caso hemos conseguido ya tenemos en total 3450 monedas. Como lo tenemos de forma gratis lo volveríamos a dar. 3600 vamos a volver a girar 3800. Si nos sale algún anuncio simplemente le pasamos y ya está. Como te digo esta aplicación genera sus propias ganancias a base de visualizar anuncios. Así que bueno nos tendríamos que aguantar en ese aspecto. En un momentito hemos conseguido 3850 monedas que nos queda muy poquito para las 10.000 para conseguir un centavo. Esto lo podríamos conseguir todos los días estas 10.000 monedas diariamente. Podrías llegar a conseguir unos cuantos dólares al cabo del mes. Pero esta aplicación tiene más formas para poder generar monedas. Y una de ellas es completa las ofertas que si pinchamos en ver todas las ofertas. Bueno pues vamos a tener encuestas. Vamos a tener ofertas de descarga e instala esta aplicación. Bueno pues las típicas ofertas que suelen tener estas aplicaciones. Que yo te recomiendo que si vas a alguna de ellas. Por ejemplo pinchamos en esta de aquí. Cuando nos cargue selecciona las que menos puntos te den. ¿Por qué? Porque son las más sencillas. Que a lo mejor es descargar y abrir la aplicación. Una vez que completes esa oferta simplemente tienes que esperar unas 24 horas. A que la aplicación te verifique que lo has hecho correctamente. Y ya te pondrían las monedas. Con todas las ofertas podrías ganar entre 20.000 y 20 millones de monedas. Que está bastante bien. Y por último la otra forma que tendríamos para ganar más monedas. Sería el apartado de invitar amigos. Si crees que a algún amigo le puede interesar. Compártelo tu enlace de referencia para que descargue la aplicación. Y también compártelo este vídeo para que sepa cómo funciona. De esta manera ambos salimos ganando. Tú compartes el vídeo con un amigo. Que la verdad que me ayuda muchísimo a mí. Y tú también sales ganando porque la persona va a recibir monedas con tu enlace de invitación. Una vez que has conseguido las monedas suficientes. Simplemente tendrías que ir al apartado de la cartera. Y seleccionar el método de pago que quieras. Pues por ejemplo en este caso seleccionaríamos Paypal si nos interesa. Y lo único que tendríamos que hacer es introducir aquí nuestro correo electrónico de Paypal. Que el mío es dalodgamer.gmail.com Y aquí donde viene USD. Lo único que tendríamos que hacer es escribir la equivalencia de nuestras monedas. Quiero que veáis que arriba del todo pone su balance es de 0 dólares. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a los 10.000 que es 0,01. Si nosotros tenemos 10 monedas ahí sería 0,01. Así que escribiríamos 0,01. O sea escribiríamos la cantidad total del dinero que tenemos en monedas. Recuerda que para Paypal pues es 1,04 dólares de retiro mínimo. Pues escribiríamos 1,04. Le daríamos a retirar. Y te llegaría el pago pues a lo mejor en 3 a 7 días te llega más o menos. Las otras aplicaciones que hemos traído en este canal. Hablando de aplicaciones Givy. La gente ha quedado bastante contenta porque sí que ha podido tener ganancias mínimas. Pero ha podido tener ganancias que es mucho mejor que nada. Si consigues por ejemplo al cabo del mes 5 dólares. Pues son 5 dólares que antes no tenías. Que si los vas ahorrando pues mira al cabo por ejemplo de 10 meses ya tendrías 50 dólares. Y podrías comprarte lo que tú quieras. No te vas a comprar ni una mansión. Ni una casa. Ni vas a vivir de ello. Pero creo que es una pequeña ayuda que te puede venir muy bien. Pues ese ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo agradecería mucho que dejarais un pedazo de like. Os suscribirais si no lo estáis. Y que comentarais algo positivo en relación al vídeo. Y compártelo con un amigo porque me ayudas mucho. Y de esta forma estás participando en el sorteo de los 10 dólares en Paypal. Chicos y chicas muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. 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 Chao.